En el país que mejor domina el lenguaje televisivo, en el país de la meca del cine, estas elecciones trascendentales han acabado con un final de película. Ha ganado el cambio, ha ganado por primera vez un afroamericano, ha ganado Barack Obama. Y así lo celebraban. Buenos días. Y sí, ha podido, y sí, ha ocurrido. Ha ganado por muchos votos electorales frente a los que ha conseguido McCain. El recuento se está celebrando todavía. El ya presidente electo lo ha celebrado con un millón de seguidores en el Parque Grande Chicago, la ciudad en la que empezó el camino político que lo ha llevado a convertirse en el primer afroamericano que llega a la Casa Blanca. Obama ha recordado precisamente los comienzos, cuando la presidencia se veía como algo inalcanzable. Ha hecho falta mucho tiempo, pero esta noche, gracias a lo que hemos hecho en este día, en esta elección, en este momento decisivo, el cambio a América ha llegado. Y el perdedor de estas elecciones, John McCain, no ha retrasado su discurso de aceptación de la derrota. En un desolado cuartel general de los republicanos, en Phoenix, Arizona, McCain ha comparecido, acompañado por su mujer y por la candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, con lágrimas en los ojos. McCain ha hecho un discurso elegante, conciliador y lleno de elogios a Obama, al que le ha ofrecido su ayuda. El éxito del senador Obama merece todo mi respeto. Haber conseguido inspirar a tantos americanos es todo un hito. Ponemos que el ambiente sí ha decaído ya en Phoenix, en Arizona, en el cuartel general republicano. Vamos a comprobarlo. Rosa María Molló. Ahí hemos visto lágrimas muy distintas de las lágrimas de Chicago. Lágrimas de decepción. Pero me atrevería a deciros que no son simplemente esas típicas lágrimas que todo el mundo puede hacer en un momento en el que su candidato no ha ganado o que sus expectativas no se han cumplido. Eran lágrimas que iban bastante, mucho más allá. Hemos visto lágrimas de decepción por una sencilla razón. McCain les hablaba de Obama y se oían servidos. Él intentaba pararles y le ha costado en varias ocasiones. La única ovación ha sido para Sarah Palin y en ningún momento hemos oído repetido el nombre del candidato. Eso que se hace tradicionalmente cuando uno pierde para que se sienta arropado. Y es que para un sector muy amplio del republicanismo más conservador, Obama es prácticamente el demonio. Es el recaudador que quiere repartir la riqueza. Es el socialista como le han ido atacando estas últimas semanas. Ha habido una frase del candidato muy significativa y que ilustra esto que os quiero decir. En un momento McCain ha dicho, refiriéndose de forma orgullosa a la forma en que Obama había llevado la campaña, ha conseguido que millones de americanos que nunca habían pensado que tal vez su voto podría influir en la elección de un presidente, ha conseguido movilizarlos. Esta frase, que si la pensamos por la trascendencia que tiene, tal vez nos puede hacer llorar o al menos nos encoge el corazón, a otros les quita el sueño. Por una simple razón y es que para muchos la noche de hoy, la victoria de Obama es simplemente perder los privilegios y eso realmente va a costar de superar para un sector del Partido Republicano por un largo tiempo. Gracias Rosa. Estas elecciones conciernen al mundo entero. Así que vamos a iniciar un recorrido para saber cómo se ha recibido, por ejemplo, en Europa, Bruselas. Buenos días, Álvaro Guicochea, la elección de Obama. Aquí todavía no hay reacciones oficiales. Es demasiado pronto. Pero desde luego, a lo largo de esta mañana, los tres pilares de la Unión, el Parlamento, la Comisión y también el Consejo, se van a pronunciar. Están previstas comparecencias de Durao Barroso, de Hans Ger Poterin y del propio Javier Solana. Está claro que los tres coincidirán porque ya lo han dicho en que el final de la era Bush debe suponer el final del unilateralismo y que debe suponer también el reinicio de la colaboración entre Estados Unidos y Europa. ...en un tiempo en el que casi se ha vuelto a hablar de Guerra Fría. Será muy interesante conocer qué opina el Kremlin, qué opinan Putin o Mediever, Moscú. José Carlos Gallardo, buenos días. Hola, buenos días. Pues por el momento no tenemos ninguna reacción oficial, pero lo que sí ya podemos decir es que el Kremlin no tenía muchas expectativas ya ni con Obama ni con McCain, precisamente porque no ha encontrado durante la campaña muchas diferencias entre ambos, solamente en el tono que utiliza, lo que para algunos expertos rusos se podría utilizar ahora para revitalizar, para empezar de cero, las relaciones bilaterales que, como sabéis, están seriamente dañadas, especialmente desde la guerra de Georgia del pasado mes de agosto y, como no, por la instalación de varios elementos del escudo antimisiles de Washington en Europa del Este, Moscú, cree y duda, duda de que estos y otros temas vayan a cambiar mucho con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y tal como apuntan hoy algunos medios rusos, pues cree que el nuevo presidente de Estados Unidos va a tener demasiados problemas en casa como para afrontar enseguida la política internacional. Es más, algunos medios rusos ya le califican de presidente anticrisis en clara referencia a la crisis financiera internacional. Gracias, compañero.